Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted del gobierno de Zapatero? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? ¿Qué está pasando con el gobierno de Zapatero? ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué pasa con el gobierno de Zapatero?